¿Cómo y por qué nace el Teatro Independiente? Tiene respuestas múltiples, diversas, como casi todas las cosas en la vida. En Galicia, a diferencia de Barcelona y Madrid, donde surge del entorno del teatro universitario o de la universidad, en Galicia las gentes que posteriormente nos dedicamos, nos incluimos en el movimiento de Teatro Independiente, procedemos de un entorno de trabajo y hacemos de grupos de teatro aficionado que hacen teatro fuera de las horas laborales. ¿Por qué hay que situarse en la España de los años 60? La España que celebraba por todo lo alto, desde la propaganda oficial, los 25 años de paz, pero que era la España de la censura, del silencio, de la prohibición de partidos políticos, de la prohibición de asociación sindical, de la prohibición de reunión, de las manifestaciones disueltas brutalmente por los grises, de las manifestaciones en la universidad, en las fábricas, etc. En ese contexto van surgiendo voces desde todos los ámbitos, voces en contra del régimen franquista o en la procura de libertades, en la procura de espacios de opinión, y en las artes también, en el cine poco a poco van apareciendo, en el mundo de la canción, en los conciertos de los cantautores van voces ceibes en Galicia, o la nueva canción en Cataluña, o otros cantautores en Madrid, en Asturias, van siendo una vía de expresión, de grito, de canto, de amor, de pasión por la libertad. Y el teatro independiente se suma a ese coro generalizado de expresión y poco a poco, por un lado también porque los jóvenes de esa generación no soportaban ya la presión, la censura o el mediocre teatro que se estaba produciendo en los teatros de Madrid y Barcelona y tampoco porque esos núcleos creativos tenían espacio en esos teatros donde se programaba Alfonso Paso, Benavente y poco más y las propuestas de esos grupos no tenían cabida ni ideológica ni económica en esos espacios. Entonces aparece una cosa maravillosa que es lo que después se dio en llamar la estética de la furgoneta. Los goliardos de Ángel Facio, Manu Aguilar y otra serie de gente cogen su furgoneta y sus historias de Juan de Buenalma y se van a la carretera y van directamente a ofrecer su trabajo a los pueblos y a las villas y a las ciudades de toda España. Y eso no sé si tiene un contagio o si ya en otras partes había surgido núcleos creativos similares. Aparecen espectáculos como la boda de los pequeños burgueses de goliardos que es un aldabonazo maravilloso en el panorama teatral español y desde Galicia en concreto vamos teniendo noticia difícil y compleja de esos movimientos y como que sin casi darnos cuenta nos vamos sintiendo parte de esa acción teatral, ciudadana, contestataria de una manera de sumarnos a la demanda de espacios de libertad y de justicia social y sí, claro, a los pocos años tenemos conciencia de formar parte de un movimiento que se llama Teatro Independiente en todo el espantado. Surge una asociación que conforma todo ese movimiento en Madrid y que se llama Asociación de Teatro Independiente Profesional, ATIP y desde esa asociación se organizan debates, giras, se crea un espacio de formación y otro de edición. De ahí surge la iniciativa de la revista Pipirijaina que dirigiría Moisés Pérez Coterillo, persona fundamental como otras muchas en ese movimiento. Surge la edición de textos que era otra eiva grande, otra carencia grande en el espacio editorial español, el teatro casi no se publicaba y bueno, y ahí se va consolidando una aventura que duraría 25 años en todo el Estado. La relación no de nuestro grupo, sino de todo este movimiento con la administración era una relación terrible que exigía, primero, la censura previa del texto, del texto escrito, eso echaba para atrás muchísimos proyectos, condicionaba a otros, los fraccionaba, los hacía a veces insoportables y había otra cosa aún peor que era, a veces la autorización para una sola representación, lo cual significaba que te habías dedicado dos o tres meses de tu trabajo y de tu vida a poner en pie un espectáculo y cuando llegaba la censura te decía que solo podías representarlo una vez, no una vez en cada sitio, sino una vez. Era terrible. Eso duró años y fue durísimo para mucha gente. Y después había otra realidad, igualmente terrible, que era la censura antes de cada representación allí donde se produjera. La visita por la mañana a las oficinas de información y turismo con el texto, para hacer una censura previa del texto, una vez más, aunque estuviera hecha ya a nivel nacional, y después la presencia de los censores en el espacio de representación, muchas veces antes de la representación, exigiendo un pase previo para la censura y después durante la representación. ¿Dónde se podía producir? Y no era excepcional que la compañía fuera denunciada por los censores y tuviera que presentarse en las comisarías de policía a dar explicaciones, a quedar encarcelados en algunas ocasiones. Era expresión de lo que era el país en ese momento y que explica también un poco la necesidad que una generación de creadores tenía de romper, igual que se intentaba romper desde otros sectores, romper con el régimen, con los sistemas de silencio y de domestificación que suponía el franquismo en aquel momento. Dortea, Bárcena y yo creamos Esperpento Teatro Joven en el 69, en 1969. Veníamos de una experiencia de años separadamente de trabajar en otros grupos de la ciudad, algunos con un elevado interés artístico como el Teatro Popular Queizán o el Teatro Popular Cope. Creamos Esperpento en el 69 y aquello rápidamente se convirtió en una dedicación diaria de cinco o seis horas de ensayo fuera de nuestros horarios laborales. trabajábamos ambos y las otras gentes que se incorporaron como María José Porteiro, José Alfonso Pedrosa o Pedro Martínez Leandro o Lolina o otros, todos trabajábamos y después del trabajo nos cerrábamos cuatro, cinco, seis horas en el local de ensayo. Ya teníamos un local propio y aquello se fue convirtiendo en una dedicación que al cabo de cuatro o cinco años exigió que abandonáramos, Dorotía y yo en concreto, la actividad laboral en que estábamos ocupados porque realmente no estábamos siendo responsables con ella. En aquel tiempo fue muy importante dos cosas. Yo tengo marcadas dos cosas. Primero, el apoyo inmenso que para Esperpento y también para otra gente de otras provincias supuso el Departamento de Obra Social de la Caja de Horros de Vigo en aquel momento que luego lo sería en toda Galicia y en parte del Estado. El Departamento de Obra Social de la Caja de Horros de Vigo en el año 69, 70, 71, 72 posibilitó que nosotros hiciéramos innumerables giras por toda la provincia en teleclubs, en centros sociales, en cines, en teatros y fue una experiencia inmensa de teatro popular y de uso del teatro por la ciudadanía. Y la otra experiencia realmente especial fue una temporada de seis u ocho meses que hicimos en un mesón, en una taberna. Era el tiempo que estaba de moda el café-teatro y nosotros, en vez de café-teatro, hicimos taberna-teatro. Aquello fue una experiencia de teatro de barrio muy enriquecedora donde se iba generando un repertorio que variaba cada mes y medio o dos meses de piezas como La historia del hombre que se convirtió en perro de dragón o Los opositores y las bicicletas de Ballesteros o El vendedor del pez de Cobaleda, etc. El repertorio de Esperpento en aquella época al margen de estas piezas se completaba con El mercado en el mercado viejo El milagro en el mercado viejo de dragón y La orgía de Buenaventura fundamentalmente que fue una de las piezas que llevamos cuando la compañía pasó a profesionalizarse. En esta etapa y de una manera decisiva eso fue determinante en nuestra profesionalización posterior fue la organización en Vigo en el 72 73 y 74 de las primeras segundas y terceras jornadas de teatro. El panorama cultural de Vigo en aquel momento era desolador como casi todas las provincias españolas. La existencia de bibliografía teatral en las librerías era inexistente y exceto los festivales de verano donde había una presencia de espectáculos importantes en los llamados festivales de España en la ciudad prácticamente no había actividad teatral más allá de las que hacían Keizán Esperpento o Teatro Poblar Cope. La organización de aquellas jornadas supuso la presencia en Vigo por un lado de personas y por otro lado de compañías y de espectáculos fundamentales en la historia del teatro español contemporáneo. Desde Lauro Olmo a Ricard Sarvat a José Monleón a Gonzalo Pérez de Olaguer a Juan Diego gentes con un compromiso ideológico político y con un conocimiento teatral profundísimo del que nosotros carecíamos y que nos fueron enriqueciendo ellos. Vinieron a Vigo espectáculos como el informe para una academia de José Luis Gómez o Los Justos del Tey dirigido por José Carlos Plaza o el Non Plus Plis de Comedians el Comedians que empezaba conquistando espacios en toda España o Anexa un ballet contemporáneo de San Sebastián un ballet contemporáneo en Vigo en el año 73 o 72 que era algo extraordinario insólito y que tenía una acogida ciudadana impresionante. Toda aquella riqueza de pensamiento y formal que supusieron las jornadas de teatro fue yo creo que el impulso que nos hizo dar el paso trasladar la compañía a Madrid y decidir dedicarnos profesionalmente a este oficio que ya nos poseía no nosotros a él sino el oficio a nosotros desde hacía varios años. la presencia en Madrid durante cuatro años casi cinco de Esperpento Teatro Joven y después de Esperpento La Picota fue una aventura absolutamente inconsciente no no realmente íbamos llenos de energía de ilusión pero con un absoluto desconocimiento del territorio en el que nos íbamos a situar desconocíamos totalmente el mercado estatal desconocíamos un montón de cosas y nos desplazamos a Madrid con una furgoneta destartalada una tienda de campaña que nos sirvió de alojamiento durante más de un mes en Prado del Rey y tres actores y una actriz con dos espectáculos uno era La Orgía de Buenaventura y otro era La Historia del Hombre que se convirtió en perro de dragón de las historias para ser contadas y con eso sin medios cuando la etiqueta principal del teatro independiente era el dominio de los medios de producción no teníamos ningunos medios de producción más que esos dos espectáculos escasos de escenografía con eso nos plantamos en Madrid y aquella aventura osada e ingenua fue posible y nos salimos de ella con vida por así decirlo porque de pronto el movimiento del teatro independiente además de ser un movimiento con grandes ideas artísticas compromiso político horizontes abiertos de cara al encuentro con la ciudadanía era un movimiento de un enorme sentido de la solidaridad y donde se compartía el conocimiento con el otro sin guardarse ni los contactos de programación ni los conocimientos estéticos ni una crítica que nos fue ayudando a tener conciencia de las carencias enormes que teníamos y que íbamos cumpliendo el encuentro de gentes que en aquel momento marcaban el camino del teatro independiente y que en estos momentos muchos de ellos siguen marcando el camino del teatro en España fue vital es gentes como Juan Margallo o Petra Martínez o Joan María Gual o José Pedro Carrión o Miguel Romero Esteo fue o Paco Aguinaga la gente de Ensayo no en Venta todo eso nos permitió en muchos casos no solo supervivir en el aspecto alimenticio que también sino supervivir en un entorno donde nosotros realmente éramos unos ingenuos chicos y chicas de provincias que nos habíamos metido en una aventura que nos desbordaba por todas partes pero que nos fue enriqueciendo en todos los ámbitos y en el artístico de una manera notable En esta etapa madrileña se produce una rapidísima evolución artística en la compañía los contactos con otras gentes las conversaciones la visión de otros espectáculos las aportaciones críticas de los compañeros con sentido de ayuda hacen que evolucionemos rápidamente por otras circunstancias se hace una segunda versión de la orgía que era el espectáculo con el que habíamos salido de Vigo una versión absolutamente distinta radicalmente distinta dirigida en este caso por Antonio Simón y un espectáculo que nos abre las puertas de teatros en todo el estado con el que hacemos una gira impresionante por toda España con el apoyo de la Dirección General de Universidades o algo o una institución semejante un espectáculo que recibe claro es una experiencia que yo después en esta última etapa no hemos vuelto a tener de disponer de 800 y en muchos casos mil espectadores por representación todos los teatros llenos era un momento en que el teatro canalizaba el deseo de conocimiento de diálogo de comunicación de muchos sectores de la sociedad española desde el sector universitario a la llamada progresía a los intelectuales o a la ciudadanía antifranquista en general y entonces podías llegar a Lérida o a Barcelona o a Almería o a Sevilla y con una función y encontrarte con 600 espectadores apasionados por el encuentro el espectáculo tuvo una andadura espléndida hizo temporada en el Teatro Alfil de Madrid en la Sala Villarreal de Barcelona en el Hebrel Blanco en Pamplona etcétera etcétera en aquel momento en aquel momento los espacios de representación ahora es impensable verlo pero por ejemplo en Madrid el entorno universitario los colegios mayores y las facultades eran la red de teatros más importante que había en la capital y que daba acogida a muchísimos espectáculos del teatro independiente y que eran de una afluencia inmensa de personas al margen de Madrid el entorno universitario a través de gentes que desde sus puestos propiciaban la contratación de teatro fue fundamental para la existencia del propio teatro independiente Martín recuerda en Salamanca o César Oriva en Murcia o Hormigón en Madrid Manolo Llanes en Granada Miguel Segade en Santiago de Compostela había una red de personas que desde sus puestos de trabajo en la universidad propiciaban la itinerancia constante de un tipo de teatro que se dirigía a otras generaciones y con otros lenguajes dentro del marco de exhibición y junto con este entorno universitario las cajas de orros en concreto en Galicia en Asturias y en Cataluña eran fundamentales eran realmente un espacio generoso de contratación que ponía en comunicación al teatro con la ciudadanía de una forma permanente había en cuanto a los lugares de representación y a los entes que nos contrataban por decirlo de alguna manera había cosas maravillosas como los llamados curas obreros en el cinturón industrial de Madrid o de Barcelona o en Extremadura o en Andalucía y las organizaciones sindicales como comisiones obreras que en Ferrol y en otras ciudades apostaban y se sumaban a posibilitar la circulación de espectáculos sin toda esa compleja red y complicidad ciudadana de universidad de sector de curas obreros mismo de entornos sindicales el teatro independiente no podría haber circulado como circuló y en muchos casos la existencia de público para el teatro en este siglo XXI viene de lo que se sembró por el teatro independiente en ese tiempo Otra experiencia muy interesante en cuanto a espacios de representación eran en aquella época los festivales en verano como alimento económico y como alimento vital de diálogo entre unos y otros espectáculos entre unas y otras compañías que coincidíamos en los festivales y con la particularidad con la particular presencia de público que en los festivales era probablemente diferente de la que había en los espacios cerrados los festivales de Granada o de Elche o de Alicante o de San Javier o de Molina de Segura o de Vigo fueron una experiencia muy importante en la formación tanto artística como humana de teatro La Picota en aquel momento retornamos a Galicia en el 79 antes cuando llegamos a Madrid y sin haberlo hablado previamente con nadie nos habíamos encontrado en Madrid a Eduardo Alonso y Luma Gómez del Teatro Zoo de Ferrol a Antonio Simón y Cristina Vázquez y Juan Cejudo del Grupo Tranco de La Coruña que se habían ido meses antes que nosotros ahora cuando regresamos a Galicia en el 79 poco antes habían vuelto a Galicia sin que lo hubiéramos hablado previamente Eduardo y Luma Antonio Simón y Pedro Martínez de Leandro y Antonio y Pedro con otra gente con Manquiña y otra gente crearan hacía pocos meses en La Coruña el Grupo Troula y Eduardo Alonso dirigiera en Santiago de Compostela el primer espectáculo del Grupo Antroido que acababan de crear Roberto Vidal Bolaño y Laura Ponte O Velorio de Troula y Laudamuco Señor de Lingures de Antroido en el 78 fueron los dos primeros espectáculos de un nuevo movimiento que era el movimiento de teatro profesional gallego que desde entonces hasta ahora ha ido creciendo superando dificultades y conformando realmente un movimiento de teatro profesional que cuando nos fuimos a Madrid en el 74 75 era algo impensable ahora ya era posible Dorotea Bárcena y yo creamos en el 79 en Santiago de Compostela el Grupo Mare Gaila con María Barcala y al poco en el 80 estrenamos un nuevo espectáculo y nos integramos ya en ese movimiento de teatro profesional gallego aportando creo toda la experiencia que habíamos acumulado en Madrid a lo largo de aquellos intensos hermosos y duros años nuestros espectáculos aportaban al incipiente movimiento de teatro profesional gallego una experiencia muy grande un rigor estético que lógicamente por falta de hábito y de práctica aún no había en el panorama teatral de Galicia y al poco teatro de Amare Gaila fue un referente fundamental del panorama teatral gallego hasta que en el 84 con otros compañeros asumimos una nueva aventura que era la creación del centro dramático gallego que fue y es una pata más una pierna más en lo que aún faltan muchas por incorporar al teatro profesional en Galicia después de esa puesta en marcha del centro dramático gallego en el 84 María Barcala y yo en el 85 creamos Teatro do Atlántico y ahí seguimos después de 31 años y 32 producciones luchando peleando mirando a veces hacia otro lado para creer que aún es posible mantener una estructura de teatro profesional en Galicia al servicio de la ciudadanía de este país trabajando no exclusivamente pero sí fundamentalmente prioritariamente para este país en este paisaje humano y en su lengua lo cual no impide ni impidió ni impedirá giras por Argentina o Uruguay o Venezuela o Portugal y giras por el resto del Estado puntualmente y Gین